Y por supuesto continuamos en este acceso total desde Cancún y vemos a los actores texteando, todos están texteando, o sea, ¿qué comparten? Mónica Dion, Marta, ¿qué comparten? Mauricio Augman también está por allá en el teléfono, se están mensajeando, están leyendo las líneas, ¿o qué pasa? Nosotros estamos chismeando de hombres. O sea, vean lo que pasa, vean desde el set, ahí sales tú. Me salgo en la foto, qué padre, y vine al set. Bueno, en este caso estábamos ahí. Oigan, y durante estos cortes comparten alguna receta, ¿qué pasa? ¿Qué comentan las mujeres? ¿Qué comentan las actrices? Bueno, en este caso, ahorita llegamos con Mauricio, pero vamos con nosotros. En este caso de comida hemos hablado porque Mónica es una gran cocinera. Sabemos, por supuesto. ¿Ya le cocine? ¿Sí? Sí, fuimos a su casa, me hizo pasta buenísima, la ensalada. Pero bueno, dejémoslo ahí, sí, compartimos recetas. Compartimos recetas. No necesariamente de cocina, pero recetas. Muy bien, vamos a ver, ¿tú qué compartes? Aparte de eso. Bueno, ahorita estaba lo que te dije, compartiendo una foto aquí desde el set, porque pues está padre, ¿no? Convivir ahí con toda la gente que nos sigue, que nos apoya y que están pendientes de la peli. Entonces, pues ahí, cotorreando. Oye, ¿qué pasa con la peli? ¿Cómo decides subirte al barco? Sin duda vienes de una película muy exitosa, una película taquillera a la mala, ¿no? Al lado de Aislin y con Piti Poli y toda la banda. Y ahora, pues, te sumas a este proyecto aquí en Cancún, el calorcito, bueno, pues, Talento Internacional. Tenemos por aquí a Martita, la Mónica Dion, ¿no? Que ya es para la familia, todos encabezados por el buen Joaquín Bissner. Pues mira, la verdad es que conozco el guión desde hace como dos años y, bueno, tomó como un proceso un poquito largo, porque ya sabes cómo es el cine. Y de repente me habló y me dijo ya estoy listo, ya metí carpeta, ya todo. Y a mí me encantó desde que la leí. Me parece una comedia deliciosa. Y me subí al barco, pues, luego, luego, ¿no? Y nada, pues, ha sido pues muy divertido estar haciendo escenas con Marta, con Mónica, con María Aura. Pásale, a ver, estamos hablando de ti, Joaquín. Créale la mitad también. Me costó muy caro este papel. Platícales. Oye, ¿cuál fue el casting para que Mauricio fuera el protagonista de la historia? Esto tiene una historia interesante, porque él, sin querer, leyó el guión, porque se lo di a una chica que él conocía. Y él un día me habló por teléfono y me dijo, quiero hacer la película. Y fue cuando lo conocí. Y anduvimos viendo, varios veces, nos entrevistamos, tacuaz, fuimos a comer varias veces y no pasó nada, ¿no? Y cuatro o cinco años después conseguimos el financiamiento. Mauricio, dos años, ¿no? Corrección, cuatro años. Sí, bueno, el cuatido se va a la vida, ¿no? Sí, sí. Y entonces, dentro del financiamiento le hablé y este, y dijo que sí. Oye, ¿cómo se llama el personaje que está haciendo Mauricio? ¿Cómo lo detallas, cómo lo delineas y cómo lo encarna él? Wicho Pérez. Se llama Ludwig Pérez. Bueno, en español. Alias Ludwig. Ludwig, es como Luis en alemán. Y lo delineo como un personaje que es muy apasionado, es muy sensible, es muy tierno, es un chico con una nobleza y una inocencia y se va metiendo como en problemas por esa misma como nobleza, ¿no? Sí, así es. Y pues lo está encarnando maravillosamente bien. La verdad es que me paga por eso, pero no, está muy bien, lo neta es que... Oye, de eso se trata, ¿no? Que armen una familia. Yo creo que cada rodaje, cada película, cada proyecto se vuelve eso, ¿no? Trascienden de la pantalla grande a una amistad, a una familia, a una fraternidad. Y a mí siempre que me invitan a un set visit me da gusto verlos en acción porque uno va al hotel donde hacen las pláticas, los junkets, oye, el personaje, no, padrísimo, la pasamos en Cancún, hace calor y todo. Pero la gente no está viendo todo eso, ¿no? Volteate cámara, todo eso, ¿no? Aquí está el crew, aquí está la familia del cine, aquí está la gente que chambea y que, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ya está el montaje, van a hacer la toma y continuamos. Esto es Acceso Total. Acceso Total. Gracias por ver el video.